Hola, ¿cómo están? Un amigo, Matías, me dijo, saca esta canción y la suba a tu canal. Así que decidí que eso voy a hacer. Y la canción es esta. ¿Sabían que esa canción es de Luis Miguel? En sus comienzos. Pero a este le sale mortal. Entonces, tiene tres notas que son súper fáciles, que sería así. Primer traste, o sea, primer traste. Tercer traste, primera cuerda. Sí. Sí. Segundo traste, primera. Segundo traste, tercera. Tercer traste, segunda. G. F. Primer traste, segunda. Segundo traste, última. F. Tiene la misma secuencia todo el rato. Es. Do. Sol. Fa. Sol. Do. Sol. Fa. Sol. Do. Sol. Fa. Sol. La vamos a tocar con él. ¿Les parece? Espero resulte esta cosa. A ver. Dice así. Do. Do. O. Do. Do. El viento suena, el maño truena Y cada instante está distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, no, no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, 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 no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, no, no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Y eso es todo Espero que les haya gustado Espero que les sirva Cualquier cosa me lo escriben en los comentarios Pueden suscribirse al canal Pueden ponerle me gusta Pueden compartirlo en mis otras redes sociales En todas las cosas Y deditos para arriba Y bla 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 Y nos vemos pronto Besos Besos ¡Gracias! ¡Gracias!